Junto con saludarlos, FOSIS. Mi nombre es Marcelo Aguilar, director de FOSIS. Y como FOSIS hoy día estamos informando a la comunidad sobre las postulaciones 2015. Hoy día estamos acá en la provincia de Marga Marga, dando a conocer lo que es la oferta programática de FOSIS 2015. Queremos que toda la gente se entere de que puede postular estos beneficios. Estamos en el mes de marzo, desde el 3 de marzo hasta el 31 de marzo, trabajando para que la gente se inscriba en los programas de emprendimiento. El Yo Emprendo Básico, el Yo Emprendo Regular y el Yo Emprendo Semilla. Tres posibilidades donde las personas que tienen alguna idea de negocio o que tienen un negocio precario pueden hoy día poder emprender, ser apoyados por FOSIS y generar una sustentabilidad a este negocio para generar recursos adicionales a las familias más vulnerables de nuestra región. Además, en el mes de abril vamos a estar informando sobre las postulaciones a todo lo que tiene que ver con empleabilidad, que son los programas de Yo Trabajo, Joven y Yo Trabajo. Estos programas buscan capacitar, trabajar y dar un aporte a todas las personas que no tienen trabajo hoy día o que tienen trabajos precarios y que puedan adquirir herramientas en diferentes ámbitos para adquirir seguridad, para enfrentar el medio laboral de mejor manera y al final de esta capacitación tener un recurso para apoyar esa inserción laboral. Estos programas hoy día, tanto en el mes de marzo como en el mes de abril, son las inscripciones que pueden ser realizadas en las oficinas del FOSIS, pueden ser realizadas en las municipalidades donde viven, en las oficinas de Chile Atiende o también por la página web www.fosis.cl, donde también está la postulación online. Los requisitos aparecen en la página web, es para familias que son más vulnerables en situación de pobreza y está orientado específicamente para poder apoyar esta brecha de desigualdad que hoy día existe y poder generar a través del gobierno de nuestra presidenta Michelle Bachelet una ayuda a quienes realmente lo necesitan. ¿Cuáles son los montos aproximados de los proyectos? En el tema de emprendimiento, estas tres líneas, que es el Yo Emprendo Semilla, Yo Emprendo Regular y Yo Emprendo Avanzado. El Semilla, que es el proyecto que apoya a quien tenga una idea de negocio, a quien tenga una posibilidad de emprender y no tener los recursos, aporta una capacitación y una intervención de algunos meses y al final de esta capacitación, un aporte de 300.000 pesos para poder generar este emprendimiento. Lo mismo en el Yo Emprendo Regular, pero con un aporte final de 420.000. Y el Yo Emprendo Avanzado, que también tiene esta regulación de capacitación, de entregar elementos. El Yo Emprendo Avanzado lo que busca es formalizar el negocio para que tenga una proyección mucho más grande y tiene un aporte cercano a los 500.000 pesos. Perfecto. Para finalizar, ¿cuáles son las áreas o cuáles son los proyectos que se buscan en temas de innovación? Mira, nosotros como FOSI hemos apoyado emprendimientos de todo tipo. Tenemos gente que ha emprendido en cocina, gente que ha emprendido en artesanía, tenemos hoy día podología en belleza, tenemos gente que trabaja el cultivo de abejas para creación de miel. Tenemos una infinidad de emprendimientos hoy día que están en toda la región. A nosotros lo que nos interesa como FOSI es que la gente postule, se gane estos proyectos, que podamos trabajar en conjunto. ¿Cuál es la idea que tienen? Si es innovativa poder apoyarla, si es algo que les fortalece en sus capacidades también poder apoyarla. La idea es que hoy día esta posibilidad que se entrega es para que la gente crea en ellos. Nosotros aportamos como FOSI este primer paso, pero son ellos los que tienen que generar esta sustentabilidad, el creer en este proyecto para posteriormente generar un ingreso permanente en la familia. Perfecto.